Bueno, no siempre han sido momentos fáciles y buenos durante toda esta época o etapa de mi recuperación, pero bueno, nunca dejé de trabajar, siempre supe que iba a llegar ese momento de tener otra vez la oportunidad y sabía que había que trabajar para tener esa oportunidad. No, muchos sentimientos, los sentí como si volviera a debutar otra vez. Entonces es algo que vienes acarreando, una lesión bastante grave que siempre está la incertidumbre de si vas a o no vas a poder volver a jugar. Entonces ahora que se dio lo único que tenía era felicidad, aparte del gran resultado que se dio el equipo, yo también estaba feliz por lo que comentas de todo lo que venía acarreando desde hace tanto tiempo. Sí, terminando le agradecí a todo el cuerpo médico, a todo el área de fisioterapia, le mandé mensaje a los terapeutas que estuvieron día a día, desde el día uno después de mi cirugía hasta la reincorporación con el grupo. Así que nada más que agradecerles a ellos que trabajara, que mi momento iba a llegar, que cada vez me veía mejor y que seguramente iba a tener esa oportunidad. ¿Tus compañeros? Estaban felices al final en el vestidor, todos me felicitaron por ahí, seguramente vieron una foto que tenía con Carlos, que bueno, como bien saben es un amigo de toda la vida desde que estamos en kinder, entonces el volver a vivir esa etapa con alguien tan cercano de toda mi vida obviamente fue algo especial. Bueno, eso lo tengo en mente desde el día uno, desde que estás con las muletas y no puedes caminar, mi mente siempre ha sido volver a ser titular y todo este tiempo mi mentalidad y mi meta ha sido esa, así que no voy a bajar el pie de la línea y voy a seguir trabajando como nunca para volver a estar ahí en los primeros planos. Sin duda, vamos a estar ahí, vamos a mostrarnos a tener personalidad y ayudar al equipo. Nos ha pasado que hemos venido en torneos de superlíderes y llegamos a las finales no con el mismo ritmo con el que habíamos empezado y a mi parecer ahora nos costó un poco más durante el torneo, pero sin duda el partido con Pumas fue un claro ejemplo de que el equipo viene a más y de las aspiraciones que tenemos de volver a llegar a una final y ahora quedar campeones. Va a ser difícil, no creo que cambie mucho su filosofía del último partido aquí, así que nos queda como aprendizaje a ver el video, a analizar las jugadas del partido claves y descifrar cómo entrarles y hacerles goles. Bueno, claro que es un orgullo y sin duda desde el primer equipo hasta las fuerzas básicas, cuando se acerca a la liguilla y a las fases finales, un ambiente muy diferente dentro del TCM. Se respira, se vive muy diferente, así que todos estamos ansiosos de que ya comience esto. No, todo. Yo empecé a los 10 años en la deportiva y he visto todos los cambios de deportiva, Santa Rita, el TCM, bueno, lo que tenemos ahorita es algo increíble y yo creo que está dando resultados con todos los canteranos que están saliendo y el club se ha visto beneficioso de la gran calidad de jugadores que están produciendo y en gran parte es por todas las instalaciones que tenemos.